en esto, pero si quien te gustaría que sea el golpe de cabeza defensivo le quedó a Delis el primer despeje de Mirinkovi le queda Douglas Costa, Rabido juega a la personal tiró al arco le quedó por la derecha atención, me gustó, paró, lo ganó, tocó la pelota para Chiro, inmóvil fórmula novedosa Chau, eh, ahí viene Dibala lo encontró, tiró Dibala tapó el arquero y está entre una selva de piernas se la ingenia y está en el área, está en el área es penal, sin duda va a dar penal penal para Juventus ahí sí, se perfiló, Cristiano gol con este penal, primero vale, vale, acompaña a Cristiano, va Dibala Cristiano, gol que la Juve le gana al Lazio 2 a 0 se trae la línea de la pelota, porque el único error que se puede... para Paulo Dibala ganó la zurda mágica al centro, ahí está, y no la pelota que viene para Paulo atención, como la anestesió, por favor que distinguido Dibala mirá, mirá, mirá ole vamos inmóvil no sale el arquero, ganó inmóvil penal te digo, es un penal va Chiro inmóvil frente a la pelota inmóvil gol hay el remate viene el tiro libre corto que le quedó a Simón Inzaghi por dentro Bastos se terminó final 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 no no